Nuestro viaje desde Nueva York hasta el sur de Francia fue convertir un sueño y la pasión de la lavanda en una realidad. Nos desplazamos desde Niza en auto por preciosas carreteras cubiertas de bosques, de poblaciones antiguas, de siglos enteros de historia, hasta llegar en el corazón de Provence a la población de Manosque, donde se encuentran algunas de las instalaciones del Occitán, compañía que lleva 80 años produciendo los mejores productos de belleza y los mejores ingredientes para elaborar masajes, aceites esenciales y toda clase de componentes que hacen maravillas por nuestra belleza. Por fin en Provence, en Francia, en una de las épocas más lindas del año, julio y agosto, que es cuando florecen todas las cosechas de lavanda de esta región. Es una planta milenaria llena de secretos para nuestra belleza y nuestra salud, y les estaré contando todas estas cosas especiales durante mi visita. No se la pierdan. De los campos de lavanda, fuimos a la pequeña población de Manes en Provence, donde se encuentra The Couvent de Minim, un convento creado en 1613 por los monjes de San Vicente de Paul, que hoy en día es convertido en uno de los hoteles spa más lujosos de Europa. Todavía conserva su iglesia y sus instalaciones principales, y está rodeado de verdes, bosques y de frondosos huertos, de donde todavía extraen muchas de las hierbas con las que producen sus maravillosos masajes, de los cuales soy testigo. Y después de un paseo maravilloso por los campos de lavanda, vengo a darme un tratamiento especial en el Spa Le Couvent de Minim de L'Occitane, en este precioso pueblo de Provence. Ya les contaré, porque voy a probar todos los extractos de lavanda en mi piel para saber lo suavecita y lo especial que queda. La atmósfera del Spa Le Couvent de Minim es un ambiente mágico de tranquilidad, donde podemos dedicarnos a descansar, a entregarnos a las mejores manos profesionales, que cuidarán nuestro cuerpo con especiales masajes y faciales. Yo personalmente escogí un masaje maravilloso, relajante, después de un largo viaje, muchas horas en el avión, con todos los productos a base de lavanda, aunque ellos también están especializados en destilar aceites esenciales, de ingredientes especiales de la zona de Provence, como el limón, la verbena y también la miel. Salí de mi masaje feliz y renovada, recorrí las preciosas instalaciones y las piscinas de este hotel convento, tan lujoso y tan acogedor para el espíritu y para todos los sentidos. El aceite esencial de lavanda, destilado de las diminutas flores de esta planta, es algo infalible que todos deberíamos tener en casa para nuestra salud. Pronto vendrán todos los secretos de su destilación en una nueva entrega que no deben perderse y toda la información también está en mi blog tipsdequica.com. Hasta la próxima, ¡un beso!